Si bien ya se filtraba, había unos rumores de que precisamente la droga era fundamentalmente lo que comienza a ocasionar este quiebre, estos roces entre los integrantes de Michimalonco. Y bueno, después vinieron también los excesos, te fijas. Me junté con personas que no hubieran me juntado. Todos teníamos excesos, lo que pasa es que tal vez nosotros no sabíamos controlar más y... No supo medirse. Ya estaba tan enseguida por la droga que no sabía lo que hacía. Tocatas que partían bien pero terminaban realmente bastante mal. Entraba, borraba el escenario, no me acuerdo. Hay tocatas que ni siquiera me acuerdo al otro día si toqué o no toqué. Y empezó a pasar que este chico, Bandi, llegaba una y otra vez, que al principio que sí, que perdona, que nunca más. Fueron ese tipo de situaciones en las que finalmente gatilló que se haya acabado todo. Ya comienzan a experimentar lo que es prácticamente el precio de la fama, el precio del desgaste. Ver a toguenes todo el tiempo, esta guada te desgasta. Nosotros todos asumimos que teníamos un futuro. El Bandi se quedó en otro nivel. Es que yo siempre lo vi como una diversión. Cualquier cosa detonaba la pelea cuando nos juntábamos. Nos está yendo super bien en nuestro mejor momento. Y si este bueno también hubiera abusado tanto de las drogas, tal vez todavía estaríamos en la cima. Nos botó el avión abajo de cierta forma. Yo creo que duró lo que tenía que durar. Finalmente los roces fueron de tal magnitud que yo dije, estos chicos desgraciadamente se van a perder. ¿Te sientes rehabilitado? No. Has visto. Lshot hojas Gracias.